Chucho En el baile a Chucho le sobra pareja, que la cumbia la baila con sabrosura Es el galán que enloquece a las mujeres, cuando se mueve es la locura Y todas quieren bailar con Chucho, y él con gusto complace a todas Chucho por ahí, Chucho por allá, todas las chicas lo prefieren al bailar Chucho por ahí, Chucho por allá, le gritan quiero cuando mueve la cintura Chucho por ahí, Chucho por allá, todas las chicas lo prefieren al bailar Chucho por ahí, Chucho por allá, le gritan quiero cuando mueve la cintura Cuidado, mirado con el Chucho Lo verás en Acapulco Ojalá, morale Pepe Botellas Chucho por ahí, Chucho por allá, todas las chicas lo prefieren al bailar Chucho por ahí, Chucho por allá, le gritan quiero cuando mueve la cintura Chucho por ahí, Chucho por allá, todas las chicas lo prefieren al bailar Chucho por ahí, Chucho por allá, le gritan quiero cuando mueve la cintura Chucho por ahí, Chucho por allá, todas las chicas lo prefieren al bailar Chucho por ahí, chucho por allá, le gritan quiero cuando mueve la cintura Chucho por ahí, chucho por allá, todas las chicas lo prefieren al bailar Chucho por ahí, chucho por allá, le gritan quiero cuando mueve la cintura